Abrimos aquí ahora el escaparate de COPE. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo desconocido por muchos y con el que convivimos cada día, por las calles, las plazas, los jardines. Por cada rincón de nuestra ciudad nos encontramos con la arquitectura y de ello vamos a hablar con dos profesionales que dejan su sello muy personal en sus trabajos. Hoy el escaparate está en Sánchez Campoy, Arquitectos. A partir de este momento asómate al escaparate de COPE. Entrevistas, novedades, tendencias... Los comercios de Ceuta en el escaparate perfecto para su negocio. Aquí comienza el escaparate de COPE. Pues lo dicho, el escaparate se abre hoy aquí, en este estudio de arquitectura, Sánchez Campoy, Arquitectos, y donde se encuentran los dos arquitectos que llevan esto remando y remando día tras día. Están con nosotros María Sánchez y Cristóbal Campoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos encantados de que nos hayáis recibido en vuestro estudio, porque además es muy bonito. Muchas gracias. Nosotros también estamos encantados de recibir a vosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuándo llegan María y Cristóbal a la arquitectura? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ella? Bueno, pues nosotros... Yo creo que debemos decir que empezamos a estudiar arquitectura, porque nos apasionaba, bueno, cada uno nos conocíamos entonces, nos apasionaba este mundo. Fuimos a estudiar a Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y allí nos conocimos. En mi caso, estaba en tercero de carrera, y a partir de ahí, pues, fuimos trabajando juntos, estudiando, realizando diferentes proyectos, y cuando los dos nos graduamos, montamos un estudio en 2010. A partir de ahí, pues, empezamos a hacer proyectos, sobre todo por aquellas zonas, las zonas de Sevilla, algunos pueblecitos de Cádiz, y luego también realizamos un máster en el año 2013, de Ciudad de Arquitectura Sostenible. Más adelante, bueno, seguimos trabajando y tal, y yo me tuve que venir para la Ceuta por temas laborales, porque me dedico también a la enseñanza, y entonces nos separamos, seguimos trabajando juntos, lo que pasa que era distancia, mediante…, bueno, hoy en día con internet se puede trabajar perfectamente. Y seguimos realizando nuestros proyectos, hasta que hace unos años, un par de años, María decidió venirse para acá también, y ya montamos el estudio físico aquí en Ceuta, que fue en el año…, hace dos años, justo en mayo, o sea, ahora mismo hace dos años. Hace dos años que están aquí en Ceuta y, bueno, tenían su estudio en el 2010, bueno, no tenían estudios, simplemente trabajaban en la arquitectura. Sí, en el 2010 comenzamos nuestra vida profesional, acabamos nuestras carreras y, la verdad, como terminamos en un momento de crisis bastante malo en el mundo de la construcción, pues tampoco teníamos muchas ofertas profesionales. Y nos surgió la oportunidad de hacer varios proyectos por la zona de Cádiz, de manos de diputación y tal, que eran bastante interesantes, y nos lanzamos. Y a partir de ahí, pues, viendo que trabajamos muy bien juntos y que poco a poco el trabajo, pues, iba más, pues seguimos esa línea hasta el día de hoy. Y es una zona, además, que nos han abandonado, que siguen trabajando en ella. Yo es que no soy de Ceuta, yo vivo en…, bueno, soy de un pueblo de Cádiz, de Olvera, y entonces no he querido desvincularme de esa zona porque, la verdad, que como mi tierra me atrae y me llama… Te inspira. Y me inspira, claro. Y entonces, pues, seguimos trabajando todo lo que nos va saliendo por allí y nos parece interesante de ejecutar, pues, lo realizamos y lo compaginamos con los trabajos que tenemos aquí en Ceuta. Muchos, hablando de trabajos aquí en Ceuta, muchos os conocemos por el primer premio en el concurso de adecuación del tinglado número 4 del Muelle de España de Ceuta. Además, aquí está todo el proyecto, ¿no?, aquí en vuestra pared del estudio. ¿Cómo fue el trabajo de ese proyecto y cómo surge vuestra participación? Bueno, pues, el proyecto surgió cuando nos dieron la oportunidad de participar en un concurso público, que hoy en día no es fácil que se hagan concursos públicos de arquitectura. Entonces, rápidamente, pues, nos llamó la atención y teníamos ganas de hacer algo de este tipo, porque, aparte de edificar o trabajar en arquitectura, es nuestro hobby. Entonces, eso nos da la oportunidad de ponernos a estudiar también, a dedicar el tiempo que tenemos libre, pues, a enfocarlo a este trabajo. Y nos juntamos con otros dos, una de mis hermanas, dos compañeros arquitectos también. Bueno, uno es de Bellas Artes y otra arquitecta, que ya es mi hermana. Bueno, eso es una de Bellas Artes y Arquitectura, ya es una maravilla, ¿no? Sí, yo he estudiado arquitectura hasta tercero o cuarto de carrera, o sea, que, ¿sabes? Tienes... Y, nada, los cuatro formamos un equipo, estuvimos varios meses trabajando y lanzamos la moneda al aire, con la suerte que cayó de nuestro lado. Y, bueno, pues, estamos muy contentos, estamos trabajando en el proyecto, aún. Tienen ganas de verlo plasmado ya en una realidad, ¿no? Imagino. Sí, claro, claro. Hombre, será una ilusión. Hombre, es que sería el primer proyecto que hacemos aquí en Ceuta de relevancia, digamos. Con cierta envergadura. Claro, y, además, yo, que sí soy de Ceuta, pues, para mí es un orgullo el poder hacer, haber colaborado en un edificio que da la bienvenida a todo el que pasa por el barco y viene a Ceuta. Y, para mí, aparte de un edificio público y un edificio... Singular. ...singular, pues, tiene el plus de que está en mi ciudad y que puede ser algo muy bonito para todos. Sumar un poco para la ciudad. Para quien no haya visto este proyecto, ¿cómo es? ¿Cómo lo describiríais? ¿Es algo moderno? ¿Es algo clásico? No sé. ¿Cómo lo describiríais? El proyecto nosotros lo concebimos como si fuera un barco, ¿no? Un barco contemporáneo. Y, entonces, la autoridad portuaria nos da un programa que tenemos que meter en el edificio. Decir que es una adecuación de un antiguo almacén. De una nave portuaria. De una nave portuaria, que es la única nave que queda en el Muelle España. Entonces, el edificio, pues, dialoga con la ciudad, con la torre de control que está a su lado, con el edificio de la autoridad portuaria, que en sí es un edificio... ...que se asemeja a un barco también, con ciertos dotes de modernismo. Entonces, nuestro edificio sigue el mismo lenguaje que este edificio, que ya existe allí, que preside el Muelle de España. Pero tiene otro lenguaje, un lenguaje más actual. Un lenguaje más actual. El barco que queremos que se asemeje es un barco de carga actual. Y, entonces, los dos van a… o protagonizarán en un futuro, esperemos no muy lejano, un diálogo entre los dos edificios que creo que va a ser bastante interesante. Pues, también tenemos nosotros ganas de verlo. Aunque en Ceuta, sí. Y, bueno, que el uso del edificio va a ser, que yo creo que es lo más importante para toda la ciudadanía, es un museo del mar, un museo del mar. Y, también, un auditorio, una sala de reuniones para la autoridad portuaria. ¡Oh, qué maravilla! Y, también, biblioteca. Bueno, tiene un montón de cositas, almacén. Pero, bueno, sobre todo eso, el museo del mar. Bueno, habrá que visitarlo también, entonces. No solo verlo desde fuera, habrá que visitarlo. Bueno, en Ceuta, además, tenemos otros trabajos de Sánchez Campoy y arquitectos. Tenemos, por ejemplo, la Clínica La Rea, que la conocemos y tiene vuestro sello. ¿Qué otros trabajos encontramos aquí en Ceuta? Pues, vamos a ver, llevamos poco tiempo aquí situados y, entonces, edificios construidos. Si tenemos algunos proyectos de adecuación, negocios que hemos licenciado apertura y todo esto. Rehabilitaciones, de estructura. Alguna vivienda, imagino, ¿no? Sí, vivienda de nueva planta. Pues, tenemos un proyecto en la colina de un chalet de un promotor privado. En el Sarchal también estamos haciendo unas viviendas, un edificio de viviendas pequeñitos. Y, bueno, poco a poco vamos… Ahora tenemos varios proyectos abiertos y, bueno, lo que pasa es que, claro, un proyecto no es un huevo que se echa a freír. Un proyecto requiere mucho tiempo, tanto de ejecución, que es el final del trabajo, como de diseño, de pintarte una hoja en blanco, de leer la mente de la persona que lo encarga y de muchas cosas. Entonces, un proyecto, desde que se empieza hasta que acaba, tiene un tiempo que puede ser en torno a año y medio, dos años. Con lo cual, si llevamos dos años aquí, tampoco tenemos gran volumen. Pero, bueno… Pero está muy bien, ¿no?, todo lo que nos habéis comentado. Sí, que tenemos ahora mismo muchos proyectos que pronto sí podremos disfrutarlo todos. ¿Es muy diferente el trabajo cuando uno se enfrenta a un trabajo de una vivienda o de un establecimiento, no sé, un edificio? ¿Son muy diferentes a la hora de ponerse en marcha? Bueno, sí, son diferentes porque el uso de cada… de una vivienda, de un local, pues son diferentes, ¿no? Pero nosotros, como trabajamos, realmente es como si el encargo que nos hacen es como si fuera para nosotros mismos. Entonces, nos ponemos en la piel del promotor o de la persona que nos encarga el trabajo, o bien sea una adecuación para un local de un restaurante, de una cafetería, de una clínica o de una vivienda. O sea, siempre buscamos o escuchamos las necesidades de esa persona, lo que necesita, cómo lo va a vivir, cómo lo… Y la primera toma de contacto es como una entrevista personal, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezamos a pensar, a dibujar, a diseñar, a ver materiales y a relacionar, pues, todas estas cuestiones. Pues vamos a hacer aquí una paradita, vamos a recordarle a todos nuestros oyentes dónde nos encontramos y enseguida seguimos porque nos queda mucho más que saber sobre arquitectura. Estudios Sánchez Campoy Arquitectos, reformas integrales, interiorismo, renovamos espacios, rehabilitamos edificios y hogares. Trabajamos con materiales de primera calidad, proyectos a pequeña y gran escala, con atención personalizada. Nuestros proyectos no solo construyen edificios, construyen ilusiones y nuevas oportunidades. Estamos en Edificio Trujillo, Paseo del Rebellín, oficina 4, teléfono 626 76 31 10. Sánchez Campoy Arquitectos, diseñamos tu mundo, creamos tu mundo. Aquí en Sánchez Campoy Arquitectos, estupendamente en esta tarde y sabiendo, bueno, pues, si tiene sello propio el estudio, yo creo que sí, que ya uno va viendo sus trabajos, va viendo sus diseños y ya uno más o menos empieza a tener sello propio. Bueno, sí, esa es la intención con la que nosotros intentamos diseñar los proyectos. Claro, cuando tú diseñas algo, realmente estás exponiendo, pues, todo aquello que te ha ido gustando, que has ido estudiando, con lo que te has quedado. Y al final, pues, todo forma una unión o una, no sé, tu propio conocimiento, que es lo que te ha ido gustando a ti. A ver, es como si tú tuvieses tu armario de ropa. La ropa, existe mucha ropa en el mundo, pero al final a ti te va gustando una serie de cosas. Y eso es la que cuando tú abres tu armario de tu casa tienes X cosas. No tienes otras que existen en el mundo. Pues, claro, al elegir cuando nosotros diseñamos, cuando nos enfrentamos a un proyecto desde cero, pues, intentamos ir a abrir nuestro armario e ir poniendo las diferentes…, jugamos con lo que tenemos. Entonces, siempre se ve una pequeña intención y se ve algo repetitivo que sí puede identificar nuestro proyecto. Pero siempre intentamos hacerlo a la medida de lo que nos están viviendo. Vamos a hablar un poquito de la ciudad, de Ceuta. ¿Qué tal estás arquitectónicamente hablando? ¿Qué edificio o qué lugar destacaríais? Pues, vamos a ver, en Ceuta existen edificios emblemáticos muy importantes y existen lugares preciosos. Pero, para mí o para nosotros, desde nuestro punto de vista, lo más importante es el paisaje. Pensamos que es el 80% de lo que tenemos aquí y cualquier cosa que se le vaya poniendo encima parece que el paisaje lo protege todo y, al final, lo embellece. Entonces, obviamente, hay edificios que merecen la pena ser destacados por encima de otros, como, por ejemplo, el edificio en el que nos encontramos, donde tenemos las oficinas. Que, además, las oficinas que tenemos aquí no por casualidad, sino porque estamos esperando la oportunidad de… De poder estar aquí. Claro, este edificio es para Ceuta. Hablamos del edificio Trujillo. El edificio Trujillo, que está en el Paseo de Rebellín, es un edificio icónico y, bueno, como este, existe, por ejemplo, la Casa de los Dragones, que también merece la pena. Bueno, y luego tenemos las murallas reales, los sitios emblemáticos de Ceuta que todos conocemos. Sí que existen rinconcitos que para nosotros son más bonitos, pero que hay gente que no lo… puede que no lo aprecie. Pero para eso estamos nosotros aquí, para que nos lo cuente. Y ya ver esos rinconcitos con un poquito más de vista de arquitecto, ¿no? Bueno, a ver, es que, claro… Son muchos. Mira, la arquitectura es algo que es muy complicado. O sea, a ver, cuando tú haces un edificio, se ejecuta, se construye y perdura en el tiempo. Entonces, todo aquel que pase y lo vea desde fuera, pues lo puede criticar tanto para bien como para mal. Entonces, aquí existen diferentes edificios que sí han sido un poco polémicos para la población y algunos tienen un pensamiento positivo sobre ese edificio y otras muchas personas tienen un pensamiento negativo. Claro, todo está… La arquitectura no es arte, pero sí está en contacto, sí tiene muchas cosas en común con el arte. Y en el arte ocurre lo mismo. Hay edificios que… Perdón, hay obras de arte que son muy valoradas y la gente paga mucho dinero por ellas y otras, sin embargo, no. Y realmente uno que desconoce el porqué no entiende por qué eso es así. Entonces, claro, si yo digo que, por ejemplo, la manzana de Rebellín tiene mucho interés arquitectónico para nuestros ojos, podemos crear un debate aquí con el resto de la ciudad. Claro, pero si estudias y ves que Álvaro Siza es uno de los iconos arquitectóricamente hablando en el mundo, no solamente en la península ibérica, sino en todo el mundo. De hecho, tiene el premio Pris, que es lo que equivale al premio Nobel en arquitectura. Aquí gozamos de un edificio suyo y muchas personas del mundo vienen exclusivamente a Ceuta para ver ese edificio. Luego, viendo el coste que costó para la ciudad y tal, pues eso ya es otro… Otro tema. Otro tema en el que nosotros tampoco vamos a entrar. Hemos leído en el apartado de investigación, porque hay que decir que tenéis una página web muy completa, muy completa, está estupenda, que hacéis hincapié en jardines y ciudades sostenibles. Contadnos sobre esto. Bueno, esto es porque cuando terminamos nuestra carrera de arquitectura hicimos un máster sobre ciudad y arquitectura sostenible. Y lo que ha visto en la página son unos trabajos de investigación que hicimos como trabajo fin de máster, que Cristóbal lo hizo de aquí de Ceuta y yo lo hice de la zona donde yo estaba trabajando en ese momento, que era por la parte de las sierras de Cádiz y Sevilla. Y el máster consistía en aplicar criterios de sostenibilidad al urbanismo, a la edificación, a la arquitectura. Y Cristóbal, concretamente aquí en Ceuta, tiene un trabajo bastante interesante sobre el Monte Hacho, que es uno de los espacios…, bueno, que es el espacio verde natural más importante. Lo vimos en la página y nos pareció muy, muy interesante a todo el equipo, sí. Y, bueno… Bueno, básicamente lo que se intentaba transmitir con ese trabajo, que era lo que equivale a la tesina, era enfocar el Monte Hacho de Ceuta como un gran jardín para la ciudad, intentar acercarlo a la ciudad, que la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio, pero sin tener que…, o sea, actualmente está bastante bien. Lo que pasa es que sí que creemos que con una serie de actuaciones podrían acercarse y hacerlo mucho más accesible a la ciudadanía, para que el disfrute sea mucho mayor, porque además es súper rico en cuanto a ecosistema, paisajismo, viento, salinas, un montón de sensaciones que puedes vivirlas al bordear uno de los iconos de nuestra ciudad, que no es arquitectónico, pero sí lo es, porque paisajísticamente es muy rico. Además, vemos también estaciones de Puerto Serrano de Coripe, Observatorio de Buitres, en Vía Verde de las Sierras. Esto nos ha llamado mucho la atención, el Observatorio de Buitres. Estos son unos trabajos que realizamos en un sitio emblemático de allí, de la Sierra de Cádiz y Sevilla, que se llama la Vía Verde de la Sierra, que es un antiguo trazado ferroviario que nunca llegó a utilizarse como trazado ferroviario, el tren nunca llegó a pasar, pero sí que todas las infraestructuras de túneles, viaductos y estaciones se quedaron ejecutadas, pero sin uso. Con el paso del tiempo esto se fue… ¿Poniendo en el tiempo? No, no, se fue degenerando. Y entonces, en el año 2000 se rehabilita todo este trazado y se hacen una serie de actuaciones en la Vía Verde, pues rehabilitando las estaciones como restaurantes y alojamientos. Se hacen una serie de equipamientos en todo el trazado, pues de servicios, de vestuarios, del Observatorio de Buitres, porque uno de los iconos que tiene esta Vía Verde es el Peñón de Zaframagón, que contiene la reserva natural más importante de buitres leonados de Andalucía. Y entonces es un edificio en el que el visitante entra, le explica un poco lo que es la Vía Verde e incluso en la parte superior del edificio puede observar la colonia de buitres, pues como viven, como comen, como se relacionan entre ellos, y nosotros pues tuvimos la oportunidad y la suerte de poder colaborar en proyectos, en diversos proyectos en esta Vía Verde. Y yo, la verdad, pues le tengo mucho cariño porque mi fin de carrera lo hice en la Vía Verde, mi trabajo fin de máster también está relacionado con la Vía Verde, y el doctorado, que ahora lo tengo un poco parado, también lo tengo enfocado en esa zona. Entonces, para mí es una zona bastante especial. Y fueron los primeros trabajos que nosotros realizamos como arquitectos. O sea que hay un cariño mucho más especial, ¿no? Ah, para Cristóbal también, me imagino, porque lo ha trabajado mucho, pero para mí bastante. ¿La arquitectura debe ser atemporal? Cuando se diseña un edificio en un contexto temporal, el edificio queda totalmente atado a ese sujeto, a ese espacio-tiempo. Entonces, no puede negarlo que ha sido, si nosotros nos ponemos ahora a diseñar un edificio, en la actualidad, en pleno siglo XXI, con un lenguaje modernista o con un lenguaje, no sé, barroco, pues parece que está fuera de sitio. Sin embargo, o sea, podemos, se puede hacer, sí se puede hacer, pero realmente la arquitectura sí que tiene que ver con el tiempo en el que… Exactamente. ¿Y con qué época, con qué momento de la historia se quedarían ustedes dos? Depende, no hay nada, ninguno especial. Son todos, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente, el modernismo y la época actual, pues, por supuesto, a nosotros nos han marcado mucho más que la época antigua, pero toda, toda tiene algo reciente. Vamos a hacer una paradita en Sánchez Campoy, arquitectos. Estamos hoy en el escaparate de COPE. Estudios Sánchez Campoy, arquitectos, reformas integrales, interiorismo, renovamos espacios, rehabilitamos edificios y hogares. Trabajamos con materiales de primera calidad, proyectos a pequeña y gran escala, con atención personalizada. Nuestros proyectos no solo construyen edificios, construyen ilusiones y nuevas oportunidades. Estamos en Edificio Trujillo, Paseo del Rebellín, oficina 4. Teléfono 626 76 31 10. Sánchez Campoy, arquitectos. Diseñamos tu mundo. Creamos tu mundo. ¿Cómo es el primer momento en el que os enfrentáis a un trabajo? ¿Por dónde se empieza y cómo es el trazado que seguís? Bueno, cuando nos enfrentamos a un proyecto, pues es la parte más delicada y más bonita a la vez. Tenemos que pensar en qué es lo que nos están pidiendo, cómo lo queremos hacer e intentar hacerlo lo mejor posible. Siempre que diseñamos un edificio lo planteamos como si nosotros fuésemos lo que lo fuésemos a pitar. Entonces, al principio, pues, como me has dicho, te enfrentas contra un papel en blanco, empiezas a hacer bocetos y luchar un poco. Cuantas más horas les eches, pues, mejor, más definido te va a salir el proyecto y ya está. Ese es el único secreto que tiene. Echarle muchas horas, mucho cariño y mucho trabajo. ¿Cuáles son los materiales que más utilizáis? ¿Se han evolucionado mucho también? ¿Ya no se lleva lo que se llevaba hace cinco años? ¿O en arquitectura todo vale? Bueno, los materiales siempre van evolucionando y siempre van saliendo materiales nuevos. Los clásicos perduran y, bueno, tampoco hay una gran diferencia entre… Desde hace cinco años hacia aquí hay algunos materiales que han salido nuevos, pero nosotros solo íbamos a trabajar siempre con los básicos. Sí, nosotros en casi todos nuestros proyectos intentamos tener el mismo lenguaje. En cuanto a materiales, en cuanto a formas, en cuanto a conceptos de proyectos, intentamos mantener o tener una línea, por lo que nos has preguntado antes, pues, para tener un poco nuestro sello, crear el sello nuestro propio. Además, el sello siempre intentamos que sea con un lenguaje autóctono y unos materiales que sean propios del entorno, que no desentonen mucho con el medio. ¿Es bueno decirle al arquitecto, haz lo que quieras, lo dejo en tus manos, o eso es un peligro? Bueno, nosotros hemos tenido de esas, hemos tenido proyectos que… A mí me encantaría decir, lo dejo en vuestras manos, yo vengo dentro de un año y ya veo lo que hay. El problema que tiene esto es el tema económico, que siempre no… O no, porque también puedes enfrentar a un proyecto en blanco. Yo pienso que siempre es bueno ponerte en manos de un técnico e intentar… De un profesional. De un profesional, intentar al menos escuchar los consejos y asesorarte por él, pues, siempre el proyecto va a salir ganando. Bueno, claro, también te dicen normalmente, pues, cuánto estás dispuesto a invertir en ese proyecto y tal. Y entonces, pues, tú ya sabiendo todas esas cosas, pues, ya vas eligiendo unas cosas u otras. Pero que, por supuesto que sí, que sí es bueno ponerse manos de un técnico. Y para ello solo hay que pasar por aquí, ¿no? Por este estudio. Claro. Nosotros invitamos a todo el que tenga en mente hacer un proyecto o tenga alguna inquietud o quiera saber algo sobre la arquitectura o quiere… Asesorarse para cualquier… Asesorarse, simplemente asesorarse para cualquier proyecto que quiera hacer, pues, que estamos aquí en el edificio de Trujillo. Y que a lo mejor no… Alguien, por ejemplo, no se está escuchando, tiene una vivienda estupenda y dice, bueno, no quiero reformarla entera o no quiero hacer una obra espectacular, pero sí me gustaría reformar este lado de la vivienda o el exterior… Claro, a pequeña escala también. También podemos hacer proyectos o intentar optimizar el espacio dentro de una vivienda. Mejorar, claro. Mejorar los espacios, las estancias, los materiales. Hoy en día hay muchas obras de rehabilitación de viviendas, ya sea por temas estructurales, porque ya… Sobre todo aquí en Ceuta hay edificios que son bastante antiguos, que ya la estructura está un poco… Deteriorada. Y entonces, pues, hay proyectos de ese tipo. Nosotros abarcamos todo tipo de proyectos de arquitectura. Bueno, parece que este equipo se lleva estupendamente, pero nos hemos dicho que son parejas. ¿Qué tal se lleva a trabajar en pareja? Bueno, bien, la verdad que bien. Nosotros somos pareja, pero pareja, sobre todo, trabajando. Y creemos que nos complementamos a la hora de proyectar y uno es mejor en parte creativa, otro complementa en la parte de ejecución y, bueno, nos entendemos bastante bien. O sea, que es un poco como un matrimonio. Uno aporta lo que no aporta otro. Sí, sí, totalmente. Es un matrimonio profesional. Y ahora viene el siguiente, ¿no? El personal. Sí, ya pronto, pronto también será personal. De hecho, en la Vía Verde de la Sierra nos casaremos ahí. Bueno, pues la verdad es que nos habéis comentado antes que es, desde luego, un sitio maravilloso, ¿no? Para eso y para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier momento de la vida, pasar por ahí. Es un sitio para practicar deporte y para convivir con el medio y con la naturaleza. Y, por último, nos gustaría saber esos proyectos que están ahí, ya a puntito de salir de este estudio. Pues sí, tenemos algunos. Tenemos una vivienda en el Sarchal, otra vivienda en la Colina y, bueno, y hay uno que nos ha entrado hace poco, que es aquí en la calle Antíoco, que también vamos a hacer una promoción de vivienda. Y, bueno, poco a poco van saliendo cada vez proyectos más interesantes, más grandes. Y, bueno, esto es cuestión de trabajar, de creer mucho en esto, de echarle muchas horas y hacerlo con mucho cariño. Y, bueno, poco a poco, pues esperemos que vayáis viendo muchas obras nuestras en Ceuta y en otros muchos sitios. Eso esperamos, porque nos gusta mucho todo lo que vemos de este estudio de arquitectura. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas y a ver si tenemos algún proyecto también para ponerlo en vuestras manos. Yo estaría encantada. Muchas gracias. Lo que queráis. Pues así hemos llegado al final de nuestro escaparate de hoy, sabiendo mucho más de una empresa diferente y que nos ha hecho ver nuestra ciudad con otros ojos, el de la arquitectura. Decía Luis Barragán, creo en la arquitectura emocional. Es muy importante para la humanidad que la arquitectura emocione por su belleza. Si hay muchas soluciones técnicas igualmente buenas, la que trae un mensaje de belleza y de emoción buena para quien vive o admira los espacios, esa es arte. Gracias por estar ahí. Sean felices. Gracias.